Muy buenas tardes, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. Bienvenidos a Enlace Noticias. A continuación veamos nuestros titulares. Una avioneta se precipitó a tierra en inmediaciones del aeropuerto Yariguíes de Barranca Bermeja. De este accidente aéreo salieron ilesos una estudiante de una escuela de aviación y el capitán de la aeronave. Detalles en minutos. Como también hablaremos en esta emisión de la captura que realizó la policía en el barrio La Tora, en donde una mujer es señalada de haber propiciado una herida con arma corto punzante en el rostro de su ex compañero sentimental. Estas y otras informaciones en la presente emisión. Bienvenidos al noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos a Enlace Noticias. Enlace Noticias. Bienvenidos a Enlace Noticias. Enlace Noticias. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Una avioneta se estrelló cerca al aeropuerto Yariguíes cuando intentaba, al parecer, aterrizar en la pista de la terminal aérea ubicada a las afueras de nuestra ciudad. Dos tripulantes, por fortuna, resultaron ilesos. Hacia las 11 y 30 de la mañana, las autoridades fueron alertadas de un accidente aéreo en terrenos aledaños al aeropuerto Yariguíes. Testigos del incidente así narraron los hechos. Yo estaba sentado ahí cuando vi la avioneta que venía ya aterrizando. Venía así como un poco como de aliada. Y de buena primera un estruendo y ya. No fue mal. Parece que fue que le pegó tal vez con la punteral a la caseta. Y ya, no fue mal lo que escuchó. En la aeronave de matrícula HKK 468 de la empresa de enseñanza Aviacol, en la que se transportaban dos personas, el piloto identificado como capitán Jorge Ortiz Otero y una estudiante, Natalia Reyes Ortiz, resultaron levemente heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial. Alcancé a ver dos, una señora y un señor, pero salieron andando por sus propios medios. Sí, yo estaba acá haciendo el aseo al kiosco cuando cayó la avioneta. Tenía rato, tenía rato que no se había visto un accidente de avión. Los hechos se presentaron cuando al parecer la aprendiz piloteaba la avioneta que cayó cuando presuntamente intentaba aterrizar en la pista del aeropuerto Yariguíes de Barranca Bermica. Hasta el lugar llegaron integrantes de la aeronáutica civil para tratar de establecer cómo sucedieron los hechos que tuvieron lugar en zona boscosa aledaña a la terminal aérea. Hasta la 1 y 30 de la tarde las labores se mantuvieron suspendidas en el aeropuerto Yariguíes. A esta hora opera en total normalidad. Las autoridades de policía confirmaron que los tripulantes ya se encuentran fuera de peligro y que fueron atendidos en el Hospital Regional del Magdalena Medio. Precisamente por parte de las unidades que se encuentran en el aeropuerto Yariguíes soy informado de un accidente aéreo en el cual se trata de una aeronave de enseñanza la cual era tripulada por dos personas en una maniobra muy bien posiblemente en esa práctica que se estaba llevando a cabo. Se precipita a tierra, salen y lesa las dos personas y la aeronave queda con unos daños de consideración. Dentro de eso solamente son daños materiales y como se dijo anteriormente las personas se encuentran ilesas dentro de este accidente aéreo que se presentó en la ciudad de Barranca Barmeja. Fueron atrasadas al Centro Médico Asistencial del Hospital Regional inicialmente el reporte que nos da, pero para mirar simplemente el estado, cómo se encontraban. Pero no revierten ninguna herida, no revierten fracturas, solamente fueron las contusiones derivadas del impacto de la nave con la tierra. En otras noticias, la Policía Nacional capturó en el barrio La Tora a una mujer sindicada de haber agredido a su expareja con arma blanca. La letal herida fue en el rostro. La Policía del Magdalena Medio capturó en horas de la mañana de este lunes a una mujer sindicada de lesiones personales contra su expareja en hechos que ocurrieron en el barrio La Tora al nororiente de la ciudad. El mayor Alejandro Torres, comandante del primer distrito, explicó lo sucedido a Enlace Noticias. En el sector del barrio La Toca, de la Comuna 4, se le da captura a una mujer la cual había agredido con objeto cortopunzante en el rostro a su expareja. De este caso, pues el reporte que hay es un incidente de violencia intrafamiliar en el cual las unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes dan captura, precisamente bajo esta medida de protección, a esta mujer. La reacción de la mujer, según se pudo conocer, obedeció a una airada discusión que tuvo la pareja, donde la agresora atacó con arma blanca, resultando herido su excompañero en el rostro. Estaban en la residencia, parece que hay una discusión, dentro de esta se desarrollan al parecer unos golpes y se establece esta persona ya por voces de auxilio. La misma comunidad presenta una herida abierta en su rostro, la cual fue ocasionada con un objeto cortopunzante, herida que la causó, pues, aparentemente esta mujer. Una vez detenida, los uniformados llevaron a la agresora a la estación de policía del muelle, donde hubo las reseñas respectivas, para luego ser dejada a disposición de la autoridad competente a fin de que le sea definida su situación jurídica. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresen a la institución. Para mayor información, comuníquense al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. En otras noticias, docentes de los colegios José Antonio Galán reclaman de la Secretaría de Educación el pago de incentivos provenientes del ministerio. Los docentes de las instituciones educativas José Antonio Galán y Normal Superior Cristo Rey insisten ante la Secretaría de Educación de Barranca Bermeja que se les pague el incentivo a que tienen derecho por los resultados en las llamadas pruebas sintéticas. La Escuela Normal y la José Antonio Galán hemos sido beneficiarios de un incentivo económico por ser los mejores colegios del índice sintético del 2015. ¿Qué es el índice sintético? Es los resultados de las pruebas a ver noveno, desi, once, tercero y quinto de primaria y nos dieron ese reconocimiento. La Alcaldía, la Secretaría de Educación de Barranca Bermeja en su inoperancia, en su falta de calidad y de organización interna y cohesión entre los funcionarios, a la fecha de hoy no nos han cancelado este incentivo económico. Ratifico que no solamente están jugando con el incentivo de los docentes de las dos instituciones que se acabaron de mencionar, sino que también juegan con los dineros que corresponden a las primas de los docentes y el dinero que corresponde al salario del último mes del año lo pagan y que también juegan a ruegos cuando el docente va a ser antesala para que le paguen ese dinero cuando ya se tiene ganado y ya eso está presupuestado desde hace mucho tiempo. Estos recursos provienen del Ministerio de Educación que es la entidad que premia el esfuerzo en las instituciones educativas de carácter oficial que logren obtener un puntaje destacado en las pruebas a ver. Lo que ya dijo esta mañana en las noticias es incoherente. El Ministerio de Educación ya asignó ese recurso, por tal motivo no tienen que hacer ninguna adición presupuestal con el Consejo Municipal. Ya esa plata la envió al Ministerio de Educación Nacional. Por tal, lo que tenían que hacer ellos son dos cosas, que dice en esta guía que nos llegó a todos los maestros, dice que ellos tenían que hacer dos cosas. Una, verificar el listado de docentes realmente que lo que dice el Ministerio es coherente. Y segundo, hacer una nómina especial que nos pagarán ya en el mes de julio. De acuerdo con la titular de esta Secretaría, los pagos no se han hecho porque el recurso que llegó del Ministerio de Educación aún no se ha adicionado al presupuesto, tarea que le corresponde al Consejo Municipal. Por su parte, la Secretaría de Educación, Yesenia Jaraba, le responde a los maestros de la Normal Superior Cristo Rey y del Colegio José Antonio Galán sobre el pago de estos incentivos. Nos asegura que todo depende del Consejo Municipal. Yesenia Jaraba, Secretaria de Educación de Barranca Bermeja, ha respondido a través de enlace radio, de enlace televisión al reclamo de docentes de los colegios Galán y Normal por el no pago de incentivos del Ministerio de Educación. Viernes estuvimos acá abriendo el espacio para escuchar a este grupo de docentes que representan a la totalidad de cada uno de ellos. Efectivamente, el Ministerio nos ha girado un recurso para hacer efectivo un pago. Por un incentivo que esas dos instituciones se les otorga debido a que subieron el índice sintético el año pasado. Secretaria de Educación, de verdad, que está haciendo la gestión. En ningún momento de pronto estamos obstaculizando este pago. Por lo contrario, estamos buscando las alternativas de solución. De acuerdo con la funcionaria, todo depende de una adición al presupuesto que debe hacer el Consejo de Barranca Bermeja. El fin de semana ya estuvimos revisando con Hacienda si se presenta un proyecto por aparte con el fin de agilizar, pero en la mañana, en lo que va a transcurrir de la mañana de hoy, vamos a tener ya una definitiva para darles a ellos una fecha concreta y que ellos tengan más tranquilidad para saber cuándo se les va a hacer efectivo. De verdad que solicitamos entonces a estos docentes, primero que todo, unas disculpas a la mora y segundo, pedirles que por favor nos den ese tiempo de espera que nos sale de nuestras manos. Si en este momento tuviéramos el recurso para hacerlo efectivo, lo haríamos de manera inmediata. Así las cosas, solo hasta cuando se adicionen los recursos habrá el pago de los respectivos incentivos a los docentes de la Galán y la Normal. Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matricúlese ya. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y región. Estas y otras informaciones de enlace, noticias, las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara, desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en las de noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses, tasas especiales, servicio personalizado, financiera con Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Industrias Refrisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y celorrasos en PVC. Contáctenos. Circo de Cometas en el Centro Comercial San Silvestre. Ven y disfruta con personajes fantásticos y elabora tu cometa. Los domingos 10, 17, 24 y 31 de julio a las 4 de la tarde. Le esperamos en el Centro Comercial San Silvestre. Una mágica experiencia. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! Unioriente, certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en Administrativo en Contabilidad, Instrumentación y Automatización, Seguridad Vial y Movilidad y Soldadura por Arco. Conoce nuestros otros programas. ¡Te esperamos! Unioriente. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo. Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Un lugar mágico te está esperando. ESA te trae el álbum 125 años iluminando a Santander. Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Zade, además de fabulosos premios. Condiciones y restricciones en www.albumdelaenergiaesa.com ESA, 125 años iluminando a Santander. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Hola, ver enlace televisión desde su celular ahora es más sencillo. Lo primero que tienen que hacer es descargar la aplicación. Luego la abren, dan clic en señal en vivo y listo. Ahora usted está más conectado con lo mejor de su casa. Enlace Televisión, más cerca de ti. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión. Continuamos con más información en Enlace Noticias. Un taxista fue atracado el pasado fin de semana cuando llevó una carrera al barrio El Cincuentenario. El profesional del volante fue herido por los asaltantes. Un taxista resultó herido cuando adelantaba sus labores en la Comuna 4 de la ciudad. Desconocidos lo atacaron y le hurtaron el producido. Este vocero del gremio de los taxistas explica para Enlace Noticias lo sucedido. De la época de inseguridad en que se encuentra Barranca Bermeja. Pedro, el sábado pasado, el 17 de julio del 2016, a las 4 de la mañana, desafortunadamente un compañero presenta una situación de atraco, de hurto. Prácticamente al compañero casi lo asesinan por robarlo en el barrio Cincuentenario entre las 4 y 4 y media de la mañana. De acuerdo con el denunciante, cada día es más difícil desarrollar sus actividades al frente del volante. El señor se llama Orlando Sierra, la señora de él se llama Sandra, la placa del carro es TAP-929, afiliado a Radio Tasi. Tenemos el número del celular, tenemos la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, ante Medicina General, sobre la situación que se presentó. El compañero recibió ocho heridas, una de ellas en la parte izquierda de la cabeza, que le bajaron la navaja hacia la cara. Tenemos las fotografías y puede los medios de comunicación apersonarse de la situación en la casa. Los taxistas reclaman del gobierno local y de las autoridades de policía mayor seguridad para el ejercicio de sus labores. Estamos pidiendo el decreto de movilidad internamente en la ciudad, estamos pidiendo una restricción de moto los fines de semana, Pedro, porque en las 52 del primero de mayo ya no se puede pasar, Pedro. La gente ya no le basta la pista de baile, sino que se salen a la carretera, llamamos a la policía, nadie nos acata eso. Es un solo desorden, es que no hay gobernabilidad, Pedro, no hay gobernabilidad. Entonces, lo que yo le quiero decir al Consejo Municipal es que tomen asuntos en la situación, porque Barranca está con la inseguridad por las nubes. La denuncia fue formulada ante los organismos competentes para que se adelanten las investigaciones de rigor. La Policía Nacional emprende campaña para capturar oportunamente a compradores y revendedores de celulares robados. La metodología para la recuperación de los dispositivos se da por medio del IMEI Colombia. Robar un celular no será ahora una tarea fácil para los delincuentes, por lo menos eso esperan las autoridades, con la iniciativa que permite a través del establecimiento de identificación del teléfono, llevar el elemento hurtado hacia su verdadero dueño. ¿Cómo? Así lo explica el mayor Alejandro Torres, comandante de la Estación de Policía de Barranca Bermeja. En este caso, cuando solamente se ha reportado ante su operador, se procede a la encautación del elemento y a través del sistema de la base de datos que tienen los operadores, estamos ubicando precisamente a estas víctimas. Para el día de hoy, ubicamos a esta persona, el hurto que se ha presentado aproximadamente el 30 de junio y hoy le estamos llevando a feliz término para entregarle este dispositivo celular. Con esto esperan frenar el flaquelo que cada día va en aumento en la ciudad y en el que las principales víctimas son las mujeres. En diferentes lugares de Barranca Bermeja está haciendo la solicitud a los transeúntes, precisamente de sus dispositivos celulares, para ser cotejados con la página de IMEI Colombia y bajo esta situación, bajo este número de identificación que posee cada dispositivo celular, dar la certeza que no nos encontramos frente a un equipo posiblemente hurtado. Especialmente en este caso, se verificó la base de datos, nos aparece un reporte positivo por hurto de daño celular. No obstante, pues la víctima como tal no instaura denuncio penal. Se espera que por medio de los diferentes operativos de registro y control se recuperen esos elementos exquisitos para los dueños de lo ajeno, que los roban, los venden y finalmente, los compradores, quienes en caso de no acceder a esos teléfonos en sitios autorizados, serán capturados. Que la persona hubiese colocado el denuncio penal por hurto, estaríamos ante una situación de la judicialización de una persona por receptación. Lo importante y el mensaje que queremos llevar es que estamos luchando contra este flagelo en el municipio de Barranca Bermeja, estamos haciendo los controles y pues que las personas se abstengan de adquirir algunos equipos de alta gama a precios muy baratos. Invitamos a comprar este tipo de dispositivos en los lugares plenamente autorizados y hacer consulta en la página de IMEI Colombia precisamente para evitarse alguna situación judicial. Las autoridades emprenden la campaña para capturar oportunamente a los compradores y revendedores de celulares robados. La metodología para la recuperación de los dispositivos se da por medio del IMEI Colombia. Y un ciudadano al que le hurtaron su celular hace tres semanas, hoy lo recuperó gracias a esta campaña. Nos relató cómo fue víctima de hurto en el municipio de Florida Blanca. Jerry Rivera, víctima de hurto el pasado 30 de junio en el área metropolitana de Bucaramanga, creyó que su celular no lo volvería a recuperar. Sin embargo, así relata cómo vivió el robo de su dispositivo. Bueno, me encontraba en la parada de bus esperando la buseta para irme hacia el trabajo. En ese momento llega un motociclista con su conductor y su pasillero. El pasillero se baja, me amenaza con un cuchillo para que le entregue el celular. Pues obviamente yo no me iba a poner a pelear con alguien que tenía un cuchillo, yo sin cómo defenderlo. Pues yo procedo a entregarle el celular, en ese momento la vecina se da cuenta, llama al cuadrante del CAI más cercano, baja la patrulla, ellos atienden el caso, me piden los datos. Hoy, 25 días después, gracias al reporte de robo que hizo al operador de su celular, las autoridades dieron con la recuperación del elemento en Barranca Bermeja, hasta donde llegó, y las autoridades hicieron entrega de manera oficial del dispositivo que aún está pagando a cuotas. Y pues entonces esto, ya ellos desplegaron, la patrulla fue por donde yo les había guiado, por donde se había ido la moto, porque de todas maneras les di las descripciones de la moto, más no alcancé a lograr a conseguir la placa porque ellos la taparon. El ciudadano santandereano destacó este trabajo y espera que como él, otras personas no sean víctimas del robo de celulares. Pues la verdad muy bueno, muy interesante, porque a pesar del tiempo que ha transcurrido, porque estábamos desde el 30 de junio, que fue que hubo ese hurto, ya era un poco la esperanza que tenía de recuperar el celular, y pues no esperaba que me fueran a llamar, y la verdad que un excelente servicio, y la verdad que me satisfecho, no esperé en el momento en que me llamaron y me dieron esa noticia, para mí fue algo que fue sorpresa, porque no me lo esperaba. Y yo dije, no, pues nada, seguir los pasos que ellos me hicieron para la entrega, y venir hasta acá, si ya te va a arrancar a recoger eso, la verdad que es un excelente servicio. Otro celular de alta gama se encuentra en la estación de policía de Barranca Bermeja y que fue robado en Cundinamarca. Están tras la pista de su propietario para que sea entregado en la misma modalidad. El Tribunal Administrativo de Santander dejó en firme la elección del alcalde de Sabana de Torres, Schneider Pinilla. La comunidad recibió con complacencia la decisión judicial. Luego de seis meses de espera, el alcalde de Sabana de Torres, Schneider Pinilla, fue notificado del fallo favorable del Tribunal Administrativo de Santander que dejó en firme su elección popular el pasado mes de octubre. Realmente muy agradecido por el recibimiento que me hicieron. Es lástima que no poder venir a ver que era realmente el día en el que fue el fallo. Pero quiero que sepan que todos los que estuvieron con nosotros y los que también nos estuvieron con los que nos estaban apoyando hoy día, saben que nosotros ganamos la elección en limpiamente. La comunidad de esta población santandereana recibió con regocijo la decisión del alto tribunal que en única instancia se pronunció y ahora deja de ir firme y sin discusión a Pinilla como el alcalde de todos los ciudadanos de Sabana de Torres. Sé que ha hecho las cosas bien, pero tampoco podía negar de que manos oscuras podían habernos quitado el triunfo porque en esto realmente la política se mueve muy fuerte y como lo decía en el video de ayer, yo no vengo de una familia política ni ese tipo de cosas y ahora me toca luchar contra la marea otra vez, por segunda vez y por segunda vez volvimos a ganar. La demanda contra esta elección fue interpuesta por la candidata que le siguió en votación y quien ya ostentó ese cargo, Sonia Sánchez. Afiliado a Cafaba, todos los martes del 19 de julio al 30 de agosto tiene usted descuentos en Yumbo, Sencosud. Aprovecha las ofertas en carnes, en frutas y verduras, electrodomésticos y artículos para bebé que tienen como afiliado a Cafaba. Y cuatro despachos de la Alcaldía Municipal que operaban en el Centro Administrativo de Barranca Bermeja estrenan sede para atender a los usuarios y así garantizar espacios adecuados para sus empleados. Las nuevas instalaciones se ubican en la calle 49, número 21, 56 del barrio Colombia. Sí, bueno, estamos aquí en este edificio estrenando oficinas, son bastante cómodas, con muebles nuevos. Estamos organizando la casa otra vez aquí, trayendo todos los archivos, pero contentos porque las instalaciones son bien bonitas, bien cómodas. En estas nuevas y modernas áreas se prestarán los diferentes servicios a la comunidad y que ofrecen dependencias del gobierno, como la Secretaría de Medio Ambiente, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria Humata, la Inspección de Ornato y Espacio Público y funcionará también la Inspección de Policía Urbana Primera. En el sitio se están haciendo las gestiones para instalar el ascensor para que haya asequibilidad a las personas discapacitadas a estas oficinas. Además de Medio Ambiente, ¿qué otras oficinas despachan? Está Ornato y Espacio Público, está la Inspección Urbana, está la Humata y creo que control interno disciplinario. Así lucen las nuevas instalaciones que a partir de hoy le abrieron las puertas al público para garantizar espacios dignos y para que los trabajadores atiendan a los usuarios. Lo que se pudo uno acomodar, entonces no había una distribución bien equitativa, no era una distribución acorde a las necesidades. Entonces, bueno, eso ya toca dejarlo ahí en el pasado y aprovechar estas nuevas instalaciones que tenemos con buenas instalaciones, buenos aires. Nos faltan ciertas cositas, pero que irán llegando con el tiempo, ¿no? Como en todo, las cosas nuevas se hacen para mejorar. Los cuatro despachos funcionaban anteriormente en el Centro Administrativo Municipal CAM. Instituto Nacional del Petróleo, INAP, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, le permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50%. Matriculece ya. Y llegó el momento de continuar con información deportiva. En enlace de noticias le doy paso a Luis Alfonso, el Pocho Molina. Pocho, buenas tardes para usted. Hola, Yaní, ¿qué tal? Saludos para usted, para todos los televidentes. En minutos hablaremos de la institución educativa ciudadela del Magdalena Medio, que es firme candidata para llevarse el título de los Juegos Intercolegiados Súperate con el Deporte. Formación en instantes, es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al Mundial, que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía en calidad. Ematoriales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mi hijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. En Industrias Alumiaceros elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados y divisiones para baño. Contáctenos. Unioriente, certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en Seguridad Ocupacional, Producción de Pozos, Perforación de Pozos y Operaciones de Procesos Industriales. Conocen nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Afiliado Cafaba. Presentando su carnet, reclame descuentos en los siguientes establecimientos. Más información al 622-2810. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Seis de la tarde, treinta y cuatro minutos, llega la información deportiva, enlace de noticias. Pónganse cómodos, esta es la información. Hablemos, por estos días, de los Juegos Intercolegiados, superate con el deporte y las instituciones que se destacan en la fase municipal. Ya esta semana inicia la fase provincial. Uno de los que es firme candidato a llevarse el título es Ciudadela Educativa del Magdalena Medio. Los representantes del Colegio Ciudadela Educativa son algunos de los más opcionados en lograr medallería en los campeonatos intercolegiados en la disciplina del atletismo. Pues gracias a Dios nos ha ido bien en los entrenamientos y hemos estado practicando para ganar en las competencias. Y pues todos mis compañeros nos han estado bien en los entrenamientos y nos ha ido bien. Y pues estamos preparándonos para una competencia que se viene ahorita, la otra semana. Pues por ahora muy bien, el entrenamiento está muy bueno. Pues gracias a Dios nos ha ido muy bien y preparándola para darle toda. Los atletas se han destacado en certámenes a escala municipal y departamental. Por ahora fui más a Bucaramanga y corrí 60 y 100 metros. ¿Cómo le fue? Pues bien, gracias a Dios. En 60 quedé primera, pero como son por tiempo, entonces no quedé desclasificada por ahora. Los atletas barranqueños siempre se han caracterizado por ser fuertes en pruebas de velocidad. Bueno, somos muy buenos. Fuimos a Bucaramanga a competir ahorita en junio y ahorita 28 y 20 competimos acá. Y en 60, 60 gané, pero el tiempo lo que perdí. Pero en 60 sí logré tener la medalla de plata. El profesor John Toro nos está motivando muy bien para ir también a las nacionales, para seguir siguiendo en esto muy bien. Los intercolegiados de atletismo se cumplirán este jueves 28 de julio. Hablemos ahora de fútbol y del fútbol con el equipo Oro Negro porque avanza muy bien y hace una buena presentación en la categoría sub-16 del fútbol. Club Galán es uno de los equipos fuertes de la categoría sub-16 en los torneos municipales de fútbol. El pasado fin de semana enfrentó al club deportivo Simón Bolívar derrotando los dos goles a uno. En este momento, Vesga es uno de los goleadores de fortaleza, de desgarre, que donde la lleve la mete. Eso no lo tiene más claro. Y el que entró. Lo que pasa es que, honestamente, tengo varios delanteros y hay que darle oportunidades a todos, pero ellos son los dos, que es Vesga y el jugador Flores. Nosotros trabajamos mucho lo que es el físico. El físico y el punto más así que lo acompaña es el táctico, pero el físico es lo fundamental acá de nosotros, honestamente. Precisamente el club deportivo Simón Bolívar es uno de los nuevos equipos en los campeonatos locales. Estamos aquí participando este año. Es una escuela nueva. Unos muchachos que apenas están comenzando. Tenemos la categoría 14, la 16 y la mujer. Somos nuevos en esto y pues ya monoceros, ahora vamos 2-1. Los muchachos vienen cada día aprendiendo más y todos lo hacen porque quieren aprender. Y este club es nuevo. Este club, gracias al conceder ya a este club, que estamos participando en estos municipales. Pese a su reciente fundación, el club Simón Bolívar ya ostenta en su nómina a algunos deportistas destacados. Aquí todos son figuras porque aquí para mí todos son buenos, aquí nadie es malo, pero siempre destacado tenemos al delantero Albeiro, digamos tenemos a Yair, que buen defensa. El club galán continúa sumando en la tabla de posiciones y afianzándose en el primer lugar de la misma. Los estetos de Cronos y Yondó jugarán la final del torneo municipal de voleibol en la rama masculina este fin de semana. El pasado fin de semana se definieron los equipos finalistas de los torneos municipales de voleibol rama masculina. En la cancha los gallos se enfrentaron a primera hora Yondó y String Volley, con triunfo para los yondocinos 2x1. El balance del torneo es muy bueno porque se está viendo el interés y el empeño que están haciendo los equipos por mejorar su nivel. Se está viendo que todos los equipos están preocupando ya por consolidarse, por conformar un equipo ya unido, un grupo de gente que se dedique pues ya están viendo la necesidad de entrenar y eso es lo que hace crecer una disciplina deportiva, el entrenamiento. Ha mejorado el nivel masculino, se ha puesto las pilas, se ha comprometido cada club, cada grupo de deportistas a mejorar su nivel. El compromiso entre Cronos y BAF Caciques concluyó 2x0 a favor de los primeros. El equipo de nosotros trae un proceso ya de tres años, llevamos formando jugadores durante todo este tiempo, entrenábamos muy juiciosos, a veces se dan las cosas, a veces no se dan las cosas. Hoy tuvimos un torneo con los más pequeños y ahí tengo dos niños de la categoría que jugaron también hoy un torneo. Entonces el proceso que hemos tenido nosotros es primero concientizar a las personas que deben entrenar y segundo empezar a formar un club deportivo sólido para empezar a proyectarnos a nivel nacional. Se tienen previstas las finales para este sábado 30 de julio en la remodelada cancha del barrio La Floresta. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Finalizan Los Deportes por la presente emisión, ya viene Juan David Rodas con lo mejor en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores, ya regresamos. Industrias Alumi Aceros ofrece tomos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable con vidrio de seguridad, todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. ¡Contáctenos! Es momento de ir por su carro nuevo a San Autos Renault. Polis a todos riesgos gratis para Renault, Logan, Sandero y Steedway. Además, todos nuestros vehículos vienen con SOAT gratis, solo en San Autos Renault, Barranca Bermeja. Hola a todos, yo soy Magda, soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané el cifote, chalupo, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene amiga. Yo soy Lena y soy una barranqueña de pura cepa. ¿Y sabe qué? Yo me las sé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted, prima, tres tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota. Dos, no salgamos en horarios no permitidos. De cinco a la mañana a seis de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres, tengamos los papeles al día. Con estos tres tips vamos a estar uno a... Que cuidadito con el río tú debes tener... Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar. En la Escuela de Arte Las Tablas. Baila con nosotros. Salsa, vallenato, merengue y dile adiós al pánico escénico. Llama ya al 311-872-4240. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garante calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Stornic Publicity. Señalización vial e industrial. Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Y llegó el momento de continuar con buenas noticias de cultura y entretenimiento. Le doy paso a Juan David Rodas y a nuestra sección de En la Mira. Hola, ¿qué tal? Feliz noche Barranca Bermeja. Bienvenidos a las noticias de la cultura y el entretenimiento. Ven a Maravilla Centro Comercial y disfruta descuentos de hasta el 70% en productos seleccionados. Todos los jueves disfruta el 20% de descuento en frutas y verduras. Válido hasta el 30 de julio en Maravilla Centro Comercial. Iniciamos en la mira contándole que los habitantes del barrio Colinas del Norte disfrutaron de una jornada lúdica, recreativa y de integración. Los niños de este sector disfrutaron de pintu carita, exposición canina y otras actividades. Lo que se buscó en conjunto con los carabineros, guías caninos, gestores de participación ciudadana de la Estación de Policía de Barranca Bermeja y líderes de la zona de la Comuna 3 era estrechar los lazos de amistad entre habitantes y la unión familiar. Teniendo en cuenta la estrategia Sistema Integral de Seguridad Rural y Barranca Bermeja Limpia, Seguridad y en Paz, se vienen realizando actividades en diferentes barrios y comunas del municipio en coordinación con los presidentes de Junta de Acción Comunal, Ediles y los gestores de participación ciudadana de la Estación Barranca Bermeja con el fin de llevar ese esparcimiento a jóvenes y comunidad en general, porque son las familias que salen a recibirnos y a estar atentas a estas actividades. En la jornada se le instruyó además a los pequeños sobre el no consumo de sustancias alucinógenas. ¿De qué costa esas actividades? Se enseña a niños a pintucaritas, que policine, demostración con los caninos y se hacen campañas para evitar a estos niños que apenas están empezando a vivir el consumo de sustancias psicoactivas y se invita a los padres de familia que estén muy atentos a tantas cosas malas que suceden en diferentes barrios y en muchos colegios de nuestra localidad. De policine, pintucaritas y exposición de guías caninos disfrutaron los más pequeños del barrio Colinas del Norte. Algo muy fácil, solamente coordinar con los diferentes sectores de cada barrio, como sabemos en cada comuna, cada barrio hay sectores de participación ciudadana que pues desde la Estación Barranca Bermeja con ellos se pueden hacer las coordinaciones y con mucho gusto estaremos prontos a estar dando esta pequeña alegría y tal esparcimiento a la comunidad de diferentes barrios. Por lo menos cuatro actividades como estas a la semana realizan las autoridades para afianzar vínculos, familiares y de amistad. Y continuamos en La Mira y pasamos a hablar ahora de un festival de cine hecho con celulares, se trata de Smart Films y quiero contarles a todos ustedes que es un festival internacional en donde ya nuestro país se encuentra participando y nuestra ciudad Barranca Bermeja también. Para hablarnos más acerca de este festival y por supuesto de su participación, saludamos a Georgie, uno de los integrantes de este grupo que ya se encuentra participando. Muy buenas noches, bienvenido en La Mira. Bueno, pues quiero que le contemos a nuestros televidentes acerca de este festival de cine hecho con celulares, un festival bastante novedoso en realidad. Sí, este es el marco del segundo festival Smart Films hecho con teléfonos celulares. Este teléfono, este festival es la segunda etapa que se lleva entre el año pasado y este año. La convocatoria ha sido bastante abierta, ha sido bastante pública para las personas y se ha podido entrar a participar en bastantes categorías, que fueron cinco categorías como tal. Bueno, hablemos de la categoría puntual en la cual ustedes se encuentran participando y contémosle también a nuestros televidentes de qué trata el fin con el cual se encuentran dentro de este concurso. Bueno, para empezar, la categoría en la que empezamos, nosotros la categoría aficionado, clasificamos entre 6.007 personas, fueron 16 países que estuvieron participando y fueron 6.006 cortometrajes que se recibieron. Nosotros logramos entrar dentro de esta categoría aficionado dando codo, mirando porque de todas formas fue bastante, bastante, bastante riguroso por el tema de los jurados que son de talla internacional y jurados de talla nacional, actores y directores de cine y productoros. Jorge, quiero que nos cuente más detalles sobre la temática de este film como tal y también quiero que nos cuente acerca de los integrantes de este grupo. Bueno, el filme se realizó con la comunidad de las personas con dificultad auditiva. Nuestro actor principal es Dani Graciani, un alumno del Instituto Pablo Neruda, el cual es el instituto el que está llevando a cabo esta actividad con apoyo de la Fundación Iles Mac, que son los que están llevando, llevan a clase a esta comunidad de personas sordas, adultas, que son usuarios del lenguaje de señas como tal. Ellos se están capacitando, conociendo el lenguaje español porque ellos no conocían en ese entonces ni siquiera el lenguaje de señas porque prácticamente crecieron sin conocer el lenguaje español ni el lenguaje de señas como tal entre ellos. El cortometraje nos relata la historia de Dani Graciani, que es un usuario de lengua de señas y nos cuenta cómo es su vida normal, lo que le cuesta comunicarse, lo que le cuesta acceder a las diferentes plataformas porque nosotros no conocemos el lenguaje de señas para ellos. Bueno, Jordi, quiero que nuevamente sendamos la invitación a Barranca Bermeja para que los apoyen porque hay unos puntos a seguir para que ustedes también sigan en ese proceso. Bueno, la comunidad barranqueña lo que nos puede es apoyar en el marco del festival que se va a llevar del 22 al 25 de agosto en Bogotá. Nosotros nos van a proyectar el cortometraje en el Centro Comercial Canfán, en el cine, en el cinema Tarantino a las 12 y cuarto del día el 23 de agosto de este año, el 23 de agosto. Se abren las plataformas por medio de www.smartfiends.com.co y el hashtag YoSoySmartFiends que van a estar rodando por la plataforma de las distintas redes sociales y la misma web de smartfiends.com.co. El día 25 se va a llevar a cabo la premiación en el cortometraje con el que estamos participando que se llama El Sonido de las Manos y el día 25, dándole las gracias a los barranqueños que nos apoyen, podremos llegar a que ganemos el cortometraje. Muchísimas gracias por esta invitación, por supuesto, a que nosotros los apoyemos también. Muchísimo éxito en este proceso y ya saben, apoyar a este talentoso grupo de artistas barranqueños. Eso por el momento en las noticias culturales y del entretenimiento. Les recuerdo que todos ustedes quedan en la mira. Y esta ha sido la información más importante de nuestra ciudad y región. Antes de despedir, no les recuerdo, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Nos vemos mañana a las 6 en punto de la mañana en Enlace Radio 6 AM. Y de nuevo al mediodía con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias. Feliz noche para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!